No sabía que quería Mona, si era lo mismo que buscaba yo. Matar a quienes intentaban matarla, la bala real o imaginaria, alojada en su cabeza en dirección a su sinapsis, la guiaba. Había llegado a la obra mientras yo estaba dentro del edificio en ruinas. No sé qué pasó con ella. Max, estoy en la obra. ¿Dónde estás tú? En un edificio en ruinas del extremo del solar. Estoy subiendo. Estoy en el otro lado. Subiré el tejado para tener una vista general. Luego, ahora tengo algo entre manos. Como quieras. O sea, que nos vamos a... El edificio Cuar no va a durar mucho más. ¿Y qué vamos a hacer con los cadáveres? No se van a convertir en polvo por arte de magia cuando el edificio vuele por los aires. Va a ser un desastre. Ya se le ocurrirá algo al jefe. Confía en su retorcida y malvada cabeza. Bien. Toma. No se van a перすごlocar a la misericordia. No se van a subir. No se va a esconder. Cupleo. ¡Suscríbete! 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 Disparad Cuidado Disparad 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 ¡Gracias! 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 ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Cubridme! ¡Muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Aten! ¡Suscríbete! 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 No te puedes esconder. ¡Tú ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!